Bueno, nosotros en la idea de construir estadísticas para la fundamentación de una política pública en materia de seguridad recolectamos los datos oficiales en materia de homicidios dolosos en la ciudad de Santa Fe tomando un periodo de tiempo bastante importante, del año 91 hasta el año 2017 vimos la evolución primero de los homicidios cada 100.000 habitantes en la ciudad de Santa Fe obviamente que eso nos depara una curva ascendente en materia de violencia después avanzamos y geolocalizamos en un mapa interactivo cada uno de los homicidios y finalmente y posteriormente tomando en cuenta los datos del censo del 2010 terminamos haciendo un cruzamiento de estos datos de homicidios en cada uno de los lugares geolocalizados con los barrios de la ciudad de Santa Fe para determinar cuáles han sido los barrios más violentos de la ciudad y fundamentalmente también con las necesidades básicas insatisfechas de cada uno de los lugares de la ciudad para tener una relación directa entre lo que implica la falta de presencia del Estado en obras de infraestructura, en educación, en salud, en deporte y obviamente el crecimiento de la violencia Bueno, ahí podemos ver un poco el mapa interactivo picamos en cada uno de las flechitas y te marca lo sucedido Exactamente, cada vez que vos te posicionas arriba de una flecha te da al lado el nombre de la víctima arriba y abajo te da la circunstancia del hecho y obviamente cada uno de los informes periodísticos al respecto ¿Hubo algún dato en particular que te llamó la atención? ¿Datos estadísticos? ¿Alguna información dura? Sí, la información más preocupante o que corrobora de alguna manera lo que muestra el mapa ahí es que en el distrito del centro de la ciudad de Santa Fe tiene tasas de homicidios similares a los países escandinavos de Europa es decir, menos de 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año pero cuando uno hace 15 cuadras hacia el oeste y se va al suroeste se va a barrios San Lorenzo, se va a barrios Santa Rosa de Lima la tasa de homicidios sube casi a niveles de ciudades centroamericanas o africanas en los peores momentos estamos hablando de 40 homicidios cada 100.000 habitantes promediándolo estos 17, 18 últimos años motivo por el cual naturalmente lo que decimos es, sin ánimo de estigmatizar por supuesto en la medida que el Estado se ausenta de los márgenes oestes de la ciudad crecen los niveles de violencia, crecen los niveles de homicidio y obviamente el otro dato que revelamos es que los sectores populares que son los que viven en esos barrios son los más castigados por el flagelo y la inseguridad ¿Hubo años muy particulares en donde se dispararon la cantidad de homicidios más allá de la media? Sí, nosotros tenemos el año 2014 y el año 2016 como los dos años más violentos en la historia de la ciudad tenemos también una consolidación dura de los homicidios arriba de los 30 homicidios cada 100.000 habitantes en esos dos años y tenemos una consolidación también muy dura en la escalera de violencia a partir del año 2009-2010 con un leve descenso el año pasado, eso es verdad hubo 70 homicidios el año pasado pero este año la tasa de homicidios si los meses que quedan se comportan como la media histórica va a volver a subir arriba de 10 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia y vamos a tener posiblemente una tasa de homicidios relativamente alta de vuelta para el 2018 lo otro que también es preocupante es que según los datos del Ministerio Público de la acusación el año pasado disminuyeron los homicidios pero en una tentativa por lo cual, aunque parezca gracioso a veces lo que ha bajado la puntería a veces de los delincuentes pero la intención de cometer el delito desgraciadamente no mermó así que en eso me parece que hay que trabajar mucho más todavía en la cuestión preventiva ¿Busato considera que hay una falta de conducción política en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe? No, eso no lo venimos diciendo Santa Fe tenía, la provincia de Santa Fe tenía en el año 2001 un policía cada 125 personas perdón, uno cada 200 personas, cada 198 personas y en estos tiempos tiene uno cada 125 personas es decir que hoy tiene más policías que antes por habitante y en aquel momento invertía más o menos 6 pesos de cada 100 en seguridad y hoy invierte el doble, invierte 12 pesos de cada 100 en seguridad según el último presupuesto por lo cual hay más policía y hay más dinero invertido en seguridad y sin embargo las estadísticas no han mejorado nosotros consideramos que es un problema de naturaleza política consideramos que la gestión provincial ha subestimado la problemática de la seguridad creemos que no es un problema atribuible solamente a las cuestiones de narcodependencia y creemos que el delito se ha instalado fuertemente sobre la base de la falta de presencia del Estado en algunos lugares pero sin lugar a dudas nuestra principal crítica a la gestión de seguridad es la falta de conducción política fundamentalmente en los años anteriores en donde nosotros notamos una autonomización de la policía en la toma de decisiones que realmente preocupa bueno, hace algunas semanas atrás se le dio media sanción al proyecto de ley de narcomenudeo en el Senado particularmente ahora está en manos de diputados ¿esto va a contribuir a mejorar un poco la situación de inseguridad en la provincia? yo creo que no yo tengo una visión distinta a la de los senadores yo soy una persona convencida de que en realidad la desfederalización de la persecución del narcomenudeo lo que ha traído las experiencias que conozco fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires es básicamente una carterización del manejo de los pequeños que oscodoró a mano de la policía local una función más para la justicia provincial para la cual muchas veces no está preparada y fundamentalmente la estigmatización de los pequeños consumidores fundamentalmente los sectores más vulnerables que terminan siendo víctimas de la policía por fumarse un porro y en realidad lo que nosotros tenemos que perseguir y romper es la cadena del tráfico de estupefacientes no la problemática del consumo la problemática del consumo hay que abordarla de la salud pública no desde el derecho penal y estas soluciones que propone la ley de estupefacientes con la desfederalización del narcomenudeo a priori aparecen tentadoras porque te da la sensación de que vas a llegar más rápido te da la sensación de que vas a desbaratar el pequeño tráfico pero lo que arma paralelamente son pequeñas redes conducidas muchas veces por las policías locales que obviamente traen aparejadas situaciones indeseables para todos Claro Pusato, lo cambio de tema ¿Cómo le cayó esta novedad, esta decisión del gobierno de la nación de eliminar el Fondo Federal Solidario? No, bueno, con mucha preocupación nosotros venimos diciendo que la política nacional viene tomando decisiones en sentido esquivo a los intereses del pueblo argentino en materia económica y social además también este es un gobierno profundamente unitario y que de alguna u otra manera ha perdido los designios de la economía para que la misma pase a mano del Fondo Monetario Internacional entonces en ese sentido me parece que una de las propuestas que el fondo le está exigiendo al gobierno nacional es el recorte de transferencia de recursos hacia las provincias y en este caso el Fondo Federal Solidario me parece que es un recurso ultra sensible ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe el año que viene había por lo menos más o menos presupuestado 2.500 millones de pesos porque este año en lo que queda del 2018 vamos a perder provincialmente 400 millones de pesos que se están aplicando en obras de infraestructura clave caso puntual algunos acueductos porque la ciudad de Santa Fe va a perder 20 millones de pesos en lo que queda de este 2018 y porque además el Fondo Federal Solidario tiene una virtud es uno de los pocos recursos genuinos que va a la provincia y a los municipios y comunas y que está exclusivamente destinado a obras de infraestructura por lo cual el que va a perder acá es el vecino que va a dejar de ver cómo su municipio, su comuna va a poder hacer obras de infraestructura cordón cuneta va a poder dejar de hacer bacheo va a poder dejar de tener presencia en los hospitales entonces la verdad que estamos sumamente preocupados y además consideramos que es una medida totalmente arbitraria que va de mano o va de la mano con una Argentina que se perfila para que los grandes sectores de la economía paguen cada vez menos impuestos y el precio de la fiesta que están teniendo los sectores financieros lo pague el pueblo argentino con un proceso de ajuste notable bueno, el ministro de Aeroindustria de la Nación, Luis Echeverria se aseguró en medios locales que esta quita del fondo solidario va a ser compensada con la llegada de más recursos enviados a las provincias por coparticipación ¿piensa que va a ser así? yo creo que... ¿se va a poder compensar? mirá, el 8 de febrero de este año nos dijeron que para aprobar el pacto fiscal nosotros nunca lo creímos pero digo, violentaron la legislatura aprobando un pacto fiscal en 6 horas diciendo entre otras cosas que si no aprobamos el pacto fiscal dejaba de venir el fondo federal solidario y dejaban de venir recursos coparticipables y que además había que aprobar el pacto fiscal para exigir la deuda que Nación tiene con la provincia al día de hoy ninguna de las dos cosas se han cumplido nosotros entramos a un pacto fiscal donde perdimos autonomía y federalismo como provincia donde nuestra macroeconomía quedó supeditada a una macroeconomía nacional cada vez más recesiva donde tuvimos que subir ingresos brutos que es un impuesto distorsivo y bajar ingresos brutos para aquellas empresas que exportan cereales y la verdad que en ese sentido nada bueno para la provincia vino a partir de esa situación se dijeron un montón de cosas que después no se cumplieron este gobierno tiene una matriz estrictamente concentrada en la economía y solamente beneficia a los pequeños sectores fuertemente económicos en detrimento de todo el pueblo yo no creo que vaya a llegar más coparticipación ni que haya buena noticia para la provincia de Santa Fe en los próximos meses Diputado, hoy han convocado a una conferencia de prensa a las 10 en la legislatura para expresarse sobre esta sesión especial que va a tener lugar el próximo 29 de agosto a las 10 también en donde se plantea el tratamiento de la reforma constitucional ¿cuál es su posición en torno a este tema? nosotros hoy a la mañana vamos a tener un pronunciamiento como interbloque la verdad que estamos contentos que todo el peronismo en términos parlamentarios haya podido expedir y nuestra profunda convicción es que en este momento la reforma a la constitución no tiene cabida en la legislatura por una cuestión estricta de realidad primero, en primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con discutir en una sesión especial forzando todos los mecanismos parlamentarios un proyecto de ley que está en comisiones y que no vemos ninguna premura para que se trate ese por sobre otros proyectos que también hay en segundo lugar, nosotros entendemos que hay una situación política, social y económica en la Argentina que amerita discutir temas mucho más cercanos a la gente yo no noto que en ningún lado de la provincia me estén preguntando por la reforma a la constitución y en tercer lugar, yo le pedí al gobierno fundamentalmente al Poder Ejecutivo que cite una sesión especial para discutir los temas que a los santafesinos nos importan que nos cite una sesión especial para discutir tarifas que nos cite para discutir la problemática de la seguridad que nos cite para discutir por qué Santa Fe hoy tiene una situación compleja con el Fondo Federal Solidario yo creo que estos son los temas prioritarios de la sociedad y en ese sentido lo que nosotros estamos diciendo es que el 29 de agosto no vamos a dar con nuestro voto el tratamiento sobre tabla ni vamos a aprobar este proyecto porque entendemos que no tiene razón de ser por lo menos para lo que resta del año ¿no? ¿no? ¿no?